Ya casi terminando el proyecto biblioteca ahora se hizo una parte de pintura en el tapial y en el tapial que da la plazoleta ahí van tres dibujos tres dibujos, son tres murales grandes va a quedar precioso el señor Ángel Faba nos prometió venir a hacer la pintura así que eso va a quedar hermoso y bueno, lo que es el saloncito ya está casi en su parte final ya creo que la próxima entrevista ya vas a venir a la inauguración porque queda muy poquito ya está todo encaminadito Sabemos que un día a la semana los chicos de la batucada están viniendo al lugar y en este sentido ellos también tuvieron una participación en eso puntualmente Claro, ellos están trabajando, la mano de obra la están poniendo ellos se dedicaron, la verdad que tengo más que agradecerles porque está muy difícil el tema nosotros con la mano de obra se nos complica muchísimo porque no tenemos ingreso casi y bueno, es realmente importante el trabajo la colaboración que ellos nos brindan ellos están acá asistiendo una vez por semana vienen y el barrio está realmente contento cuando los escucha porque es una alegría y bueno, ellos también van a tener su mural en el tapial que están pintando Sabemos que, bueno, comienza la actividad en relación a personas que vienen a jugar al fútbol eso también se está realizando en este tiempo Sí, los alquileres de las canchas nos ayudaron bastante este último tiempo se habilitó el alquiler por horas y bueno, por turnos, digamos y bueno, ahora estamos con la elaboración de un protocolo para arrancar con el torneo Super 8 el Super 8 que es tan pedido porque a los chicos les encanta ese torneo y bueno, los organizadores junto con nosotros estamos laburando ultimando los detalles porque hay que presentar un protocolo hay que ver si la municipalidad nos da el ok que pienso que sí porque ya se está habilitando en todas partes el fútbol ya está en marcha así que bueno, también eso va a ser un lindo ingreso para la vecinal Claro, es un evento muy esperado por la vecinal ese en particular Sí, obviamente porque para eso están las canchas y aparte mantener el predio es costosísimo no es fácil y bueno, con un ingreso así siempre en mente tenemos mejorarla embellecerla siempre digo lo mismo porque la verdad que hay muchísimas cosas por hacer Bien, el gimnasio ha sido también otro de los espacios de la vecinal que ha tenido, ha retomado la actividad muy intensamente Sí, despacitos ellos después de la pandemia también respetando los protocolos pertinentes bueno, arrancaron y están gracias a Dios día a día incrementando la cantidad de gente que viene se está día a día es como yo digo la gente se entusiasma le encanta venir acá está Sol y Manu que son dos profesores excelentes y bueno, sí, sí con vistas de seguir adelante El boxeo ha tenido presencia y la actividad también gracias a este espacio Claro, el espacio es un gimnasio precioso está muy, muy, muy extenso ellos están tranquilos trabajando ahí adentro tenemos ahí un gym lindo bien, bien acomodadito y ellos lo tienen muy, muy bien presentado Betty, sabemos que en estos meses bueno, uno renueva las comisiones la gente que por ahí ha venido a colaborar es la oportunidad para acercarse al club también y bueno, falta muy poquito para que se renueve la comisión Sí, estamos ya casi a un mes y poquito se renuevan en mayo bueno, yo invito al barrio que participe porque la vecinal hace falta, hace falta hace falta renovar son cinco cargos que están vacantes ahora y bueno, son 15 en total así que sí, sí, invito a la gente que venga que participe porque realmente hicimos un grupo hermoso la comisión de dos años que tuvimos realmente trabajamos en forma y con una pandemia entre medio que hay veces que caramba, costó pero no, 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 no salimos adelante la seguimos sosteniendo y bueno, gracias a Dios como yo siempre digo, sin deuda porque eso es importante y con ganas de seguir trabajando vamos a seguir trabajando hay un grupo hermoso quedamos así se hizo como una familia linda